Como las fresas, tarde de verano Y se escucha una canción Quiero más frutas y ese sentimiento De verano cálido Inhalar, exhalar No puedo dejar ya de necesitar Pienso en voz alta No puedo dejar ya de necesitar Noche de sandía Las fresas, noche de verano Como el junio del final Es tu cintura Ese sentimiento Que también tú sentirás Inhalar, exhalar No puedo dejar ya de necesitar Tu cintura Ese sentimiento Tu cintura Ese sentimiento Tu cintura Ese sentimiento Tu cintura Ese sentimiento Como las fresas, tarde de verano Y se escucha una canción Me as tu cintura Ese sentimiento No puedo dejar ya de necesitar Tu cintura Ese sentimiento Tu cintura Ese sentimiento Tu cintura Ese sentimiento Luce de sandía